Belinda y Christian Nodal acaban de cumplir 8 meses de relación y lo celebraron jurándose amor eterno frente a todos sus fans. Muchos decían que no durarían, que su romance fue fabricado para darse publicidad, que solo era una aventura de cuarentena y miren no más, ahora ya van rumbo a un año. Y el domingo en la noche Belinda invitó a su más de 13 millones de seguidores a través de un Instagram en vivo para que celebraran con ella este momento especial de su relación con Kris. Durante la transmisión pudimos apreciar a la pareja a la luz de una vela, dejándose llevar por sus sentimientos hasta tal punto que decidieron jurarse amor eterno ahí mismo frente a todos sus fans. Vean ustedes. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Hago este juramento frente al ritual y frente a nuestros fans que nunca, nunca vamos a terminar. Para siempre, ¿ok? Para siempre. Qué románticos, qué manera de declararse amor eterno. Y luego Belinda metió la pata ya que comenzó a entonar la canción de Juan Gabriel titulada Amor Eterno, por lo que Christian tuvo que corregirla. Mi amor, pero esa canción es para la gente difunta, ¿sí sabes? Momentos más tarde, Belinda volvió a cantar, esta vez Pacto de Amor de Ana Gabriel, que también resultó pues no ser apto para esta ocasión. Todos estamos unidos como hermanos. Bueno, como hermanos no, pero así a la vez. Más tarde cuando Christian leyó uno de los comentarios que preguntaba para cuándo la boda, Belinda de repente se quedó sin palabras por un buen rato. Por lo que para cortar la atención, Christian leyó otro comentario, esta vez uno muy atrevido y de hecho de muy mal gusto que decía, Premiala Cris. A lo que el cantante respondió con un sí sí sí, pero Belinda le puso los frenos al recordarle que primero tienen que casarse antes de tener hijos. Christian aún así le siguió insistiendo a Beli, diciéndole que los comentarios seguían pidiéndole que la embarace, pero la estrella del pop recalcó que ella quiere hacer las cosas bien o como ella lo planteó a la antigüita. Fue así como comenzaron a hablar de cómo les gustaría que luciera una hija de los dos, a lo que Cris rápidamente detalló. Asimismo Nodal admitió que ya le gustaría casarse con ella, por lo que Beli primero le exigió un anillo de compromiso y es más, hasta comenzó a preguntar en su en vivo si alguien por ahí era un cura que los podría casar en ese mismo momento. Y bueno, por ahí dicen que en una pareja siempre hay uno que está más enamorado que el otro y en este caso ese definitivamente es Christian a quien nada más le faltan que sus ojos se conviertan en corazoncitos. Sin embargo, este tipo de momentos que opta por compartir Nodaly a veces causa mucho cringe ajeno y es por eso que algunos tuiteros comentaron cosas como, ¿Y qué tal si soy como Belinda que encontró el amor con Nodal? Tipo, tal vez el amor de mi vida sea un vato de 22 cuando yo tenga casi 30. Bueno, para empezar Belinda de hecho ya tiene 31 años. Pero bueno, esta otra persona tuiteó, me da miedo soñar con Belinda no sea que venga el Christian a madrearme. Y por supuesto no podía faltar un buen meme como este que decía, Belinda esta mañana en el ranchito de Nodal. ¿Se imaginan a Beli madrugando para darles de comer a las gallinas de Nodal? Pero bueno chicos, ¿ustedes qué opinan? Belinda solía ser súper privada con sus relaciones anteriores, ¿por qué creen que ahora a cada rato presume su actual relación? ¿Será porque está perdidamente enamorada o porque siente que tiene que convencer a los demás que sí es genuino lo que está viviendo con Christian? Pero bueno chicos hagan clic por acá para ver más de Belinda y Nodal y después cuéntenme ustedes qué opinan de que este par ya se juró amor eterno. Comenten debajo y en redes sociales y nos vemos por aquí mañana.